Brrr, jaja, Anuel, Anuel, regala toda muerte, baby, uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer, y ser mi nena Tú eres una llaga, y tú eres mala, baby, no te vayas Ándame, tú eres una llaga, y tú eres mala, baby, no te vayas Sé que me extrañas, tú eres mi cama, baby, tú eres mala Tú eres mi cama, baby, no te vayas Ándame, uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo pa' allá, ven con tu amiga pa' acá Rebota esa naga pa' acá, y nos vamos, nos comemos allá Yo voy con el diablo, vayas, vayas Ven con tu amiga pa' acá, pa' acá Rebota esa naga pa' atrás, pa' atrás Baby, nos comemos allá Baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas Cláudame, pares una llaga, y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, uah Baby, no bailas, uah Diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre lo hacemos, pero sin condones Eh, y se me trae pa' encima Y tanto mojado el clima Y con la pela yo me pésima Ella dice que rico, tú me lastimas Uah Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una diablo Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Mátame, uah Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uah ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Y ser mi nena Tú eres mala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Hey, tú eres una diablo Y tú eres mala Baby, no te vayas Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tus amigas Pa' acá Rebota esa nalga Pa' acá Y nos vamos, nos comemos Allá Yo voy con el diablo Pa' allá, pa' allá Ven con tus amigas Pa' acá, pa' acá Rebota esa nalga Pa' atrás, pa' atrás Pa' y nos comemos Allá Baby, tú eres mala Baby, no te vayas Mejoramé Pa' dañced Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Oh 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 Bebiendo balas Oh 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 Diablo en mi cama Dose mi luz en tus tacones Ella se emborracha y el cuadro se pone Y siempre me pide que no la traicione Siempre lo hacemos pero sin condones Y se me trepa encima, y tanto mojado el clima Y con la pelda yo me pésima, y ella dice que rico tú me lastimas Sudando y bailándome, caliente y tocándome Y ella no para de beber, entre ti yo voy a enloquecer Una yala, y tú eres mala, baby no te vayas, mátame Baby tú eres mala, tú no es mi cama Baby no te vayas, mátame Regálate la muerte, baby, regálate la muerte, baby Brrr, jaja, I know, I know Regálate la muerte, baby, ua ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer Y ser mi nena Tú eres una yala, y tú eres mala, baby no te vayas, mátame Tú eres una yala, y tú eres mala, baby no te vayas, mátame Oh, sé que me extrañas Oh, sé que me extrañas Oh, tú en mi cama Baby tú eres mala, tú en mi cama, baby no te vayas, mátame O sea que me extrañas ¿Qué tienes que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Uh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Baby dime que tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo, pa' allá Ven con tu amiga, pa' acá Revolta esa nalga, pa' acá Y nos vamos, nos comemos, ay-ah Yo voy con el diablo, pa' allá, pa' allá Ven con tu amiga, pa' acá, pa' acá Pero está esa nalga pa' atrás, pa' atrás Ven con tu amiga, pa' acá Baby, nos comemos, ay-ah Baby, tú eres mala Tú no en mi cama, baby, no te vayas Déjame, pa' allá, pa' allá Y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, oh-oh-oh-oh Baby, no baila, oh-oh-oh-oh Diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre la hacemos, pero sin condones, ey Y se me trae pa' encima Y tanto mo' bajo el clima Y con la pela yo me perecima Y ella dice que es rico, tú me lastimas Uh-oh-oh-oh-oh Zulando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo me enloquece Una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no en mi cama Baby, no te vayas Déjame, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Real te la muerto, baby Real te la muerto, baby Que tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Y ser mi nena Tú eres una llaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Hátame Tú eres una llaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Hátame Hátame Sé que me extrañas Hátame Tú eres una llaga Baby, tú eres mala Tú eres una llaga Baby, no te vayas Hátame Que tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Uh, ah, qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Rebota esa naga Pa' acá Y nos vamos, nos comemos Allá Voy con el diablo Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Pa' acá Rebota esa naga Pa' atrás Pa' atrás Vamos y nos comemos Allá Baby, tú eres mala Tú no en mi cama Baby, no te vayas Cláudrame Pares una llaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Oh, 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 oh Baby, no bailas Oh, 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 oh Diablo en mi cama Dome los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traiciones Siempre la hacemos pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto mojado el timal Y con la pela yo voy pa' encima Y me dice que rico, tú me lastimas Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una llaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no en mi cama Baby, no te vayas Yet Pink Oh, 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 oh Regálate lo muerto, baby Regálate lo muerto, baby Ua Grrr! A no A no Relata mucho, baby ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Y ser mi nena Tú eres una diarra Y tú eres mala Baby, no te vayas Ándame Tú eres una diarra Y tú eres mala Baby, no te vayas Ándame Sé que me extrañas Tú eres mi cama Baby, tú eres mala Tú eres mi cama Baby, no te vayas Ándame ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Rebota esa nalga Pa' acá Y nos vamos, nos comemos Allá Yo voy con el diablo Allá, vayas, vayas Ven con tu amiga Pa' acá, pa' acá No estás desandarga Pa' atrás, pa' atrás Pa' y nos comemos Allá Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Mejorame Pa' eres una diablo Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Oh, 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 oh Baby, no bailas Oh, 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 oh Diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y el cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Siempre la hacemos, pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto mojado el climat Y con la peli yo me pésima Y me dice que rico, tú me lastimas Uwak Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Y el amor Oh, 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 oh Regalate la muerte, baby Regalate la muerte, baby Uwak Brr, ja, ja I know I'm way Regalate la muerte, baby Uwak ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime, ¿qué tengo que hacer? Y sé, mi nena Tú eres una llaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Nádame Tú eres una llaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Órame Sé que me extrañas Tú en mi cama Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Nádame ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Rebota esa naga Pa' acá Y nos vamos, nos comemos Allá Yo voy con el diablo Allá, vayá, vayá Ven con tu amiga Pa' acá, pa' acá Rebota esa naga Pa' atrás, pa' atrás Vamos, nos comemos Allá Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Mátame, no te vayas Y con las pelas yo me pese y me dice que rico tú me lastimas Uwak Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Y entre ti yo voy a enloquecer Una yala Y tú eres mala Baby no te vayas Mátame Baby tú eres mala Tú no es mi cama Baby no te vayas Oh, 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 oh Regálate la muerte baby Regálate la muerte baby Uwak Jaa A nuevo Regálate la muerte baby Uwak Que tengo que hacer pa que tú seas mi mujer Baby dime que tengo que hacer Y ser mi nena Tú eres una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Tú eres una diaca Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Sé que me extrañas Tú en mi cama Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Mátame ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas Mi mujer? Baby, dime ¿Qué tengo que hacer pa' que tú Sabe mi mujer? Ua Dime ¿Qué tengo que hacer pa' que tú Sabe mi mujer? Yo voy con el diablo pa' ya Ven con tu amiga pa' aca Revolta esa naga pa' aca Y nos vamos, nos comemos allá Voy con el diablo pa' allá Vení con tu amiga pa' aca Pero esta vez se venga pa' atrás, pa' atrás No puedo irnos conmigo, ay, ay Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Leóname, pares una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Oh, 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 oh Baby, no baila Oh, 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 oh Diala es mi cama Dos mil lujos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Siempre la hacemos pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto me hago el químac Y con la pela yo voy pa' encima Y me dice que rico tú me lastimas Uwak Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Amorame, oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uwak Brrrr, jaja I know Regálate la muerte, baby Uwak ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú sea mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Y ser mi nena Tú eres una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Tú eres una yala Y tú eres mala Tú eres mi cama Baby, no te vayas Demórame, uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo pa' allá Ven con tu amiga pa' acá Revolta esa naga pa' acá Y nos vamos, nos comemos allá Yo voy con el diablo pa' allá Ven con tu amiga pa' acá Revolta esa naga pa' atrás pa' atrás Vamos, nos comemos allá Baby tú eres mala Tú no es mi cama Baby no te vayas Demórame, uah Es una yala Y tú eres mala Baby no te vayas Mátame Oh 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 Baby no baila Oh 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 Diablo en mi cama Dome en los bustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre la hacemos pero sin condones Hey Y se me trae pa' encima Y tanto me bajo el clima Y con la peli yo voy pa' encima Y me dice que rico tú me lastimas Uah Zulando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Y entre ti yo voy a enloquecer Una yala Y tú eres mala Baby no te vayas Mátame Baby tú eres mala Tú no es mi cama Baby no te vayas Demórame, uah Oh 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 Regálate la muerte baby Regálate la muerte baby Uah Uah Brrr Ja ja I know I know Regálate la muerte baby Uah ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Y ser mi nena Tú eres una yala Y tú eres mala Baby no te vayas Mátame Oh 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 Tú eres mala, tú en mi cama Baby, no te vayas Demárame, uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo, vaya Ven con tu amiga, va acá Revolta esa naga, va acá Y nos vamos, nos comemos Allá Voy con el diablo, vaya, vaya Ven con tu amiga, va acá, va acá Revolta esa naga, va atrás, va atrás Vamos y nos comemos Allá Baby, tú eres mala Tú en mi cama, baby, no te vayas Demárame, pares una yala Y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, oh, baby, no bailas Oh, 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 Diablo en mi cama Dormen los ojos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traiciones Y siempre la hacemos, pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto mojado el clima Y con la pelda yo voy pésima Y me dice que rico tú me lastimas Uwak Zulando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una yola Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uwak Regálate la muerte, baby Uwak ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer Y ser mi nena Tú eres una yola Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Tú eres una yola Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Oh, 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 oh Sé que me extrañas Oh, oh, oh Baby, tú eres una yola Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Demórame Uwak ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Uwak ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Uwak Rebota esa naga Pa' acá Y nos vamos, nos comemos Allá Allá Vaya, vaya Vaya con tu amiga Pa' acá, pa' acá Rebota esa naga pa' atrás, pa' atrás Vamos y nos comemos Allá Baby, tú eres mala Baby, no te vayas Tú no es mi cama Baby, no te vayas Demórame Pa' eres una yola Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Oh, 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 oh Baby, no bailas Oh, 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 oh Diálogo en mi cama Dos mil ojos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre la hacemos pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto mojado el clima Y con la perla yo voy pa' encima Y me dice que rico, tú me lastimas Uh, ah Zulando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enriquecer Una yola Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Amor, amor Oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uh, ah ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Y dice mi nena Tú eres una yola Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Tú eres una yola Y tú eres mala Baby, no te vayas Demórame Oh, 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 oh Sé que me extrañas Oh, 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 oh Tú no es mi cama Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Demórame ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer to'a Uah ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Eloy, dime ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo Vaya, ven con tu amiga, pa' acá Rebota esa nalga, pa' acá Y nos vamos, nos comemos, ayá Vaya, vaya, vaya Ven con tu amiga, pa' acá Rebota esa nalga, pa' atrás, pa' atrás Vamos y nos comemos, ayá Baby, tú eres mala Tú en mi cama, baby, no te vayas Lábrame, vale una yala Y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, oh, oh, oh Baby, no baila, oh, oh, oh Diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Siempre la hacemos, pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto mojado el quimán Y con la pela yo voy pa' encima Y me dice que rico, tú me lastimas Sudando y bailándome Calientito tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Lábrame, oh, oh, oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Ua Brr, jaja A no A no Regálate la muerte, baby Ua ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Y ser mi nena Tú eres una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Tú eres una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Oh, 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 oh Sé que me extrañas Oh, 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 oh Tú en mi cama Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Mátame Ua ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Ua ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tus amigas Pa' acá Rebota esa nalga Pa' acá Y nos vamos, nos comemos Allá Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tus amigas Pa' acá Rebota esa nalga Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Baby, nos comemos Allá Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Mátame Vale una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Oh, 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 oh Baby, no bailas Oh, 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 oh Diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Siempre la hacemos pero sin condones Eh, eh, eh Y se me trae pa' encima Y está todo mojado el clima Y con la pela yo voy pa' encima Me dice que rico tú me lastimas Uh, ah Zulando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo me enloquece Una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no en mi cama Baby, no te vayas Amor Amor Oh, 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 oh Regálate lo muerto, baby Regálate lo muerto, baby Uh, ah Brrr, jaja, I know Amoy Regálate lo muerto, baby Uh, ah Tú eres una yala Y tú eres mala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Tú eres una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Amorame Oh, 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 oh Sé que me extrañas Oh, 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 oh Tú en mi cama Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Te limpi el muerto, huah Qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué Tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Uh, ah Qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Baby Dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Vamos, revuelta a esa nalga Pa' acá Y nos vamos, nos comemos allá Yo voy con el diablo Pa' allá, pa' allá Me voy con tu amiga Pa' acá, pa' aca Pero esta vez se venga pa' atrás, pa' atrás Pero no puedo ir conmigo, ay, ay Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Lábrame Pared una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Oh, oh, oh Baby, no bailas Oh, oh, oh Diala en mi cama Dos minutos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Siempre la hacemos pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto no hago el clima Y con la pela yo me pésima Y ella dice que es rico, tú me lastimas Puba Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Lábrame Oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uah Brrr, ja ja I know I know Regálate la muerte, baby Uah ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime Que tengo que hacer Y ser mi nena Tu eres una llaga Y tu eres mala Baby no te vayas Hátame Tu eres una llaga Y tu eres mala Baby no te vayas Adórame Oh, oh, oh Se que me extraña Oh, oh, oh Tu en mi cama Baby tu eres mala Tu en mi cama Baby no te vayas Adórame Oh, oh, oh Que tengo que hacer Pa' que tu seas mi mujer Baby dime que tengo que hacer Pa' que tu seas mi mujer Oh, oh, oh Que tengo que hacer Pa' que tu seas mi mujer Baby dime que tengo que hacer Pa' que tu seas mi mujer Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Revolta esa nalga Pa' acá Y nos vamos, nos comemos Allá Yo voy con el diablo Allá, allá, pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá, pa' acá Revolta esa nalga Pa' atrás, pa' atrás Vamos, nos comemos Allá Baby tu eres mala Tu en mi cama Baby no te vayas Adórame Pero yo me pésima, ella dice que es rico, tú me lastimas Zulando y bailándome, caliente y tocándome Y ella no para de beber, entre ti yo me enloquece Una yala, y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, baby, tú eres mala, tú no es mi cama Baby, no te vayas Regálate la muerte, baby, regálate la muerte, baby Brrr, ja, I know, I know Regálate la muerte, baby, uh ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer, y ser mi nena Tú eres una yala, y tú eres mala, baby No te vayas Mátame, tú eres una yala, y tú eres mala, baby No te vayas Debórame, oh, 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 oh Sé que me extrañas, oh, 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 oh Tú en mi cama, baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby No te vayas Demórame, oh, 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 oh ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo Yo voy con el diablo, pa' allá Ven con tu amiga, pa' acá Revolta esa nalga, pa' acá Y nos vamos, nos comemos, ay-ah Yo voy con el diablo, pa' allá, pa' allá Ven con tu amiga, pa' acá, pa' acá Ven con tu amiga, pa' acá, pa' acá Ven con tu amiga, pa' acá Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Debórame Pares una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame, oh, 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 oh Baby, no bailas Oh, 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 oh Diala en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Siempre lo hacemos pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto mojado el clima Y con la pela yo me pésima Y me dice que rico, tú me lastimas Uwak Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Debórame, oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uwak Brrr, ja, ah, no, ah, no Regálate la muerte, baby Uwak ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Y ser mi nena Tú eres una yala Tú eres una yala Y tú eres mala Y tú eres mala Baby, no te vayas Dimeацию Baby, no te vayas Debórame, oh, 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 oh Sé que me extrañas Tú en mi cama, baby, tú eres mala Tú en mi cama, baby, no te vayas Quédame qué tengo que hacer para que tú seas mi mujer Ua, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? No te dime, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Yo voy con el diablo, vaya, ven con tu amiga, vaca Revolta esa nalga, vaca, y nos vamos, nos comemos, ayah Yo voy con el diablo, vaya, vaya, ven con tu amiga, vaca, vaca No estás esa nalga pa' atrás, pa' atrás, voy y nos comemos, ayah Baby, tú eres mala, tú no en mi cama, baby, no te vas Mejorame, pa' eres una yala, y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, oh, 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 baby, no baila, oh, 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 diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones, ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione, y siempre la hacemos pero sin condones Y se me trepa encima, y tanto mojado el climat Y con la pelda yo voy pa' encima, y se que rico tú me lastimas Mátame, uh, uh, ah, sudando y bailándome, calientito tocándome Y ella no para de beber, entre ti yo me enloquece Y tú eres mala, baby, no te vayas, mátame Baby, tú eres mala, tú no es mi cama, baby, no te vayas Te voy a dar amor, oh, 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 oh Regálate la muerte, baby, regálate la muerte, baby Brr, ja, I know, I'm way Regálate la muerte, baby, uh, ah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer y ser mi nena Tú eres una diagra y tú eres mala, baby, no te vayas, mátame Tú eres una diagra y tú eres mala, baby, no te vayas, mátame Sé que me extrañas, tú en mi cama, baby, tú eres mala Tú en mi cama, baby, no te vayas, mátame ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo pa' allá Ven con tu amiga pa' acá Revolta esa naga pa' acá Y nos vamos, nos comemos allá Baby, tú eres mala Tú en mi cama, baby, no te vayas Revolta esa naga pa' atrás, pa' atrás Baby, tú eres mala, baby, no te vayas, mátame Oh, 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 bebiendo, baila Oh, 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 diablo en mi cama Dorme n´s los gustos y en los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traiciones Siempre las hacemos, pero sin condones Y se me trepa encima Y está todo moja'o el limón Y con la pelea llego y p'enci circa Me dice que es rico, tú me lastimas, uh, uh Zulando y bailándome, caliente y tocándome Y ella no para de beber, entre ti yo me enloquece Una llama, y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, baby, tú eres mala, tú no es mi cama, baby, no te vayas Regálate la muerte, baby, regálate la muerte, baby, uh, uh Brrr, jaja, I know, I know Regálate la muerte, baby, uh, uh ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer y ser mi nena Tú eres una llama y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, tú eres una llama y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, oh, oh, oh Sé que me extrañas, oh, oh, oh Tú en mi cama, baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas Mátame, oh, oh Dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer, baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer, uh, 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 y allá, pa' allá. Vivir con tu amiga, acá, pa' acá. Pero estás desandando acá, pa' atrás, pa' atrás. Vamos y nos comemos, ay, ay. Baby, tú eres mala. Tú en mi cama, baby, no te vayas. Ay, lébrame, vale una llave. Y tú eres mala, baby, no te vayas. Mátame, oh, 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 oh. Baby, no bailas, oh, oh, oh. Diablo en mi cama. Dos mil los gustos y los tacones. Ella se emborracha y en cuatro se pone. Y siempre me pide que no la traicione. Siempre la hacemos, pero sin condones. Eh, eh. Y se me trae pa' encima. Encima. Y está tomo agua, esquima. Y con la pega yo voy pa' encima. Ella dice, qué rico, tú me lastimas. Uwak. Sudando y bailándome. Caliente y tocándome. Y ella no para de beber. Entre ti yo voy a enloquecer. Una diabla. Y tú eres mala. Baby, no te vayas. Mátame. Baby, tú eres mala. Tú no es mi cama. Baby, no te vayas. Amorame, oh, 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 oh. Regálate la muerte, baby. Regálate la muerte, baby. Uwak. ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer. Baby, dime qué tengo que hacer. Y ser mi nena. Tú eres una yaga. Y tú eres mala. Y tú eres mala. Baby, no te vayas. Mátame. Mátame. Tú eres una yaga. Y tú eres mala. Baby, no te vayas. Amorame, oh, oh, oh. Sé que me extrañas. Oh, 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 oh. Tú en mi cama. Baby, tú eres mala. Tú en mi cama. Baby, no te vayas. Demóame, oh, oh. Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Uh, oh, oh. Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Baby dime que tengo que acercar Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo, pa' allá Ven con tu amiga, pa' acá Revolta esa nalga, pa' acá Y nos vamos, nos comemos, ayá Yo voy con el diablo, ayá, pa' allá Ven con tu amiga, pa' acá, pa' acá Revolta esa nalga pa' atrás, pa' atrás Ven con tu amiga, pa' acá Baby tú eres mala Tú no es mi cama Baby no te vayas Revolta esa nalga, pa' acá Y tú eres mala Baby no te vayas Mátame Oh, 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 oh Baby no baila Oh, 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 oh Diablo es mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y el cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Siempre la hacemos pero sin condones Eh, eh, eh Y se me trae pa' encima Y tanto no bajo el climat Y con la pelda yo me pide sin bañer Y se que rico tú me lastimas Uwak Zulando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre tíos voy a enloquecer Una llama Y tú eres mala Baby no te vayas Mátame Baby tú eres mala Tú no es mi cama Baby no te vayas Te vayas Y te vayas Te vayas Oh, 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 oh Regalate lo muerto, baby Regalate lo muerto, baby Uwak ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer Y ser mi nena Tú eres una llaga Y tú eres mala Baby no te vayas Mátame Mátame Tú eres una llaga Y tú eres mala Baby no te vayas Mátame Oh, 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 oh Sé que me extrañas Oh, 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 oh Tú no es mi cama Baby tú eres mala Tú no es mi cama Baby no te vayas Mátame Uwak ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Uwak ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo, vaya Ven con tu amiga, vaca Revolta esa nalga, vaca Y nos vamos, nos comemos, ayah Yo voy con el diablo, vaya, vaya Ven con tu amiga, vaca, vaca Revolta esa nalga, patra, patra Baby, nos comemos, ayah Baby, tú eres mala Tú en mi cama, baby, no te vayas Lájame, pare una yala Y tú eres mala, baby, no te vayas Ya, mátame Oh, 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 oh Baby, no baila Oh, 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 oh Diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre la hacemos pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto mojado el clima Y con la pela yo voy pa' encima Y dice que rico, tú me lastimas Pua, sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Te vayas Mátame Oh, 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 oh Regálate lo muerto, baby Regálate lo muerto, baby Ua Brr, ja, ah, no, ah, no Regálate lo muerto, baby Ua ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer Y ser mi nena Tú eres una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Tú eres una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Demórame Oh, 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 oh Sé que me extrañas Oh, 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 oh Tú en mi cama Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Demórame Ua ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Ua ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Yo voy con el diablo pa' allá Ven con tus amigas pa' acá Revolta esa naga pa' acá Y nos vamos, nos comemos allá Yo voy con el diablo pa' allá, pa' allá Ven con tus amigas pa' acá, pa' acá Revolta esa naga pa' atrás, pa' atrás Vamos y nos comemos allá Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Demórame Me parece una diablo Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Oh, 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 oh Bebiendo, baila Oh, oh, oh Diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre la hacemos pero sin condones Eh, eh, eh Y se me trepa encima Y tanto mojado el clima Y con la perla yo me pencema Y ella dice que rico tú me lastimas Uh, ah Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una llave Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Demórame, oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Oh, ah Brrr Ja, ja A no A no Regálate la muerte, baby Uh, ah ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Y ser mi nena Tú eres una llaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Tú eres una llaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Demórame, oh, oh, oh Sé que me extrañas Oh, 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 oh Tú en mi cama Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Demórame, oh, ah ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Uh, ah ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Rebota esa nalga Pa' acá Y nos vamos, nos comemos Allá Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá No estás esa nalga pa' atrás Pa' atrás Pa' y nos comemos Allá Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Explórame Pares una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Oh, 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 oh Baby, no bailas Oh, 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 oh Diablo en mi cama Dos mil los gustos Y los tacones Ella se emborracha Y en cuatro se pone Y siempre me pide Que no la traicione Siempre la hacemos Pero sin condones Eh, eh Y se me trae pa' encima Y tanto mojado el clima Y con la pela Yo voy pa' encima Y me dice que rico Tú me lastimas Pua Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Demorame Oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uh, ah I know Regálate la muerte, baby Uh, ah ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Y ser mi nena Tú eres una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Madrame ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo, vaya Ven con tu amiga, vaca Rebota esa nalga, vaca Y nos vamos, nos comemos, ayah Yo voy con el diablo, vaya, vaya Ven con tu amiga, vaca, vaca No estás esa nalga, pa' atrás, pa' atrás Ven y nos comemos, ayah Baby, tú eres mala Tú no en mi cama Baby, no te vayas Explórame Pares una diala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Oh-oh-oh-oh Baby, no bailas Oh-oh-oh-oh Diablo en mi cama Dome los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Siempre la hacemos, pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto mojado el climat Y con la pela yo voy pa' encima Me dice que rico tú me lastimas Oh-oh-oh-oh Zulando y bailándome Caliente y tocándome, caliente y tocándome Y ella no para de beber, entre ti yo voy a enloquecer Una yola, y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, baby, tú eres mala, tú no es mi cama Baby, no te vayas Te voy a dar a mí, oh, 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 oh Regálate la muerte, baby, regálate la muerte, baby Brr, jaja, a no, a no, regálate la muerte, baby, oh, oh ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer y ser mi nena Tú eres una yola y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, tú eres una yola y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame, oh, 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 oh Sé que me extraña, oh, oh, oh Tú en mi cama, baby, tú eres mala Tú en mi cama, baby, no te vayas Mátame, oh, oh, oh ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo pa' allá Ven con tu amiga pa' acá Revolta esa naga pa' acá Y nos vamo', nos comemo' allá Voy con la矢 circulo pa' allá En fin con tu amiga pa' acá pa' acá No estás esa naga pa' atrás pa' atrás Baby, nos comemo' allá Baby, tú eres mala Tú en mi cama, baby, no te vayas Déjame, eres una diáloga Y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, oh, 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 oh Baby, no baila, oh, 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 oh Diabla en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Siempre la hacemos, pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto mojado el que más Y con la perla yo voy pésima Y me dice que rico, tú me lástimas Uwak, sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una diáloga Y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, oh, 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 oh Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Mátame, oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uwak